Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren increíblemente bien. Hoy les voy a grabar un video que ustedes me han pedido demasiado, demasiado por Instagram. Así que creo que este es el momento perfecto para enseñarles. Ya terminé un poquito de lo que era arreglar mi cuarto, así que se los voy a enseñar. Este va a ser un room tour. Y bueno, así es mi puertecita. Vamos a entrar. Y como ven, esta es la puerta en la cual entramos ahorita. Y acá al ladito nada más se encuentra esta cosita. No sé cómo se llame, pero no tengo closet, así que compré este tubito. Donde tengo absolutamente toda, toda mi ropita. Yo lo tengo acomodado por colores. Abortamos la misión tantito porque aquí está un poquito mal. Pero intento mantenerlo por colores. Lo que sí hago siempre es tener aquí mis pantalones, faldas. Y aquí pueden notar que son puros shorts. De este lado tengo gorritos, gorras. Tengo un gancho con mis pañoletas. Con esta cosa que es de una chamarra. De este lado tengo mis cangureras. Que tengo esta, esta. Y tengo esta que me compré en Disneyland. Acá arribita tengo lo que son mis sombreros, mis fedoras. Esta boinita. Y pues mis sombreritos más chiquitos. Hasta acá abajo tengo todos, todos mis tenis. Tengo una patineta que me regaló mi papá el, la navidad del año pasado. Acá tengo unos regalitos que, que me mandaron algunas marcas. Y ahora nos pasamos a este lado que viene siendo la cama. Y les voy a enseñar este mueblecito que tengo por acá. Que es como un collage de lo que fue mi último viaje. Aquí es donde conocí a Kendra. Mi sobrinita Isabela cuando era bebé. Un botón. Unos pins que por acá tengo. Esto fue cuando fui al concierto de Coldplay. La pulsera que te dan. Algunos fast pass de Disneyland. Una foto con mi sobrinita que es la que está acá arribita. Esta es una foto con mi abuelita que es la mamá de mi mamá. Y aquí me estaban celebrando 15 años porque la verdad a mí no me gustaba esa idea de celebrar 15 años. O sea, hacer una fiesta. Y una prima me prestó su vestido de 15 años y me hicieron una mini fiestecita súper random. Pero muy, muy bonita. Más pins de Arnold, de Aladdín, de Hollywood. Más pins de Las Vegas. Esta es una tacita de Alfred T. Que la compré en Los Ángeles. Un café muy, muy conocido. Ahorita me trajeron un desayuno. Esta es una agüita de guanábana. Una vela que me la regaló mi mejor amiga. Dos lentecitos. Y hay algo que quiero decirles que probablemente no sepan de mí. Es algo que he guardado durante mucho tiempo. Yo sé que a lo mejor esto puede ser un poco doloroso para algunos de ustedes. Pero antes de cualquier novia, yo fui la primera. Yo fui la primera. Fui la primera novia de Luis Miguel. Si quieren que les cuente esa anécdota que la verdad es muy buena, déjenme en los comentarios si les gustaría escucharla. Como pueden ver acá atrasito, es que tengo mi ropita. Y en esta parte, no sé si sabían, pero yo colecciono libretitas. Me encanta coleccionar libretitas. Y tengo esta que me mandó Liz de Crafty Geek. Que me encantó. Es mi agendita, de hecho. Así que muchas gracias, Liz. Esta libretita que yo hice en DIY hace un chorro, un chorro. Y aquí tengo mis deudas, mis pagos, todo eso que tengo que hacer. Papeles. Otra libretita. Esta me la dio L'Oreal. Y acá dice mi nombre. Esta es una agenda del 2017. Esta es una libretita que me regalaron. Y como saben que me muero por ir a Nueva York, me hicieron una libreta inspirada en Nueva York. Esperemos este año se me cumpla por finir otra libreta. Esta es la entrada y las fotos del show que fui en Las Vegas de Kendra Wilkinson. Por ella nos llamamos Dube. Porque, bueno, es una larga historia. Algún día les contaré. Pero bueno, la fui a conocer. Me firmó esto y me puso P-Dub. Ya no me va a sacar P-Dub. Y ya aquí en la parte de acá abajo tengo unos regalitos de Benefit que me enviaron. No les pasa que en todo su cuarto hay cabello de ustedes por todas partes. Pero así el pelazo, pues a mí me pasa siempre. En todos lados hay pelo mío. Y vamos a pasarnos a mi hermosa cama que es esta matrimonial. Le puse estas almohaditas. Yo soy fan de las almohadas. Sé que seguramente muchos de ustedes saben mi amor por las almohadas. Estas normalmente las cambio a cada rato. Y tengo acá atrás esta cosita de luz que se supone que debe de estar colgada. Pero la verdad no me gusta perforar paredes. Así que pues lo tenemos ahí arriba. Esta cosita, vean, mi cama es hecha de puros paneles. Si pueden ver ahí están otros paneles. Y me encanta porque entre estos puedo acomodar cositas. Y me hace la vida más fácil. Para no tener como que mi cuarto súper lleno de puras tonterías que normalmente guardo. Así que estos paneles me echan mucho el paro para poner aquí cositas. Acá tiene otras luces, pero estas dejaron de servir. Así que me puse... Ah, no, y acá hay otras luces, ¿no? Qué bárbara. Nos pasamos a este lado de la cama. Vean, ahí está la puerta. El closet, mi cama, tarará. Y aquí está un regalo que todos ustedes me dieron. Y es la placa de los 100,000 suscriptores. Muchas, muchas gracias. Esto es un regalo de ustedes hacia mí. Así que es lo más valioso que tengo en este cuarto. Como saben, soy fan de Chucky. Y este fue un autorregalo de cumpleaños que me di que es mi cosa favorita también. Por eso lo guardo aquí. Acá tengo esta cosita rara que tengo mis controles. El del Apple TV y el de la tele. Este que me pongo para dormir a veces. La neta, a veces, no siempre. Esta onda que no sé por qué está acá. Aquí es una parte muy especial para mí porque están las cenizas de mi perrita Noni. Y pues sí, ella me acompaña siempre. Duerme conmigo acá como antes lo hacía. Y aquí está una escultura inspirada en ella. Si o no, está precioso. Está precioso. Y aquí está otro que también es una de mis cosas preferidas. Alice es una de mis películas favoritas. Este me lo regalaron hace un chorro. Es para galletas, pero yo guardo tonterías. Que todas tenemos en nuestro cuarto que nunca usamos. Pero ahí las tenemos. Nos aferramos a ellas. Aquí están. Y esta cajita que igual no tiene nada. Yo quiero que me envíen fotos de cómo tienen ustedes decorado su cuartito. A mí me fascina ver ese tipo de cosas. Puedo pasar horas y horas y horas viendo fotos de recámaras. Creo que es uno de mis hobbies preferidos. Ahora nos pasamos a... Bueno, esa es una ventanota que tengo. Entonces nos pasamos a esta parte del cuarto. Y aquí es el área de trabajo. Tengo mis luces. Allá tengo un tecladito. Allá tengo mi maletita. Acá un tripié. Aquí no puede faltar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Me da mucha flojera bajar a la cocina por salsita. Entonces acá tengo mis salsitas para comer. Y acá tengo unos vasitos y unos platitos. Y este mueble era de mis papás. Y la verdad me lo heredaron. Pero yo soy tan imprudente que lo pinté de negro con aerosol. Y después con lo que pinté la cama, pinté... Traté de pintar todo el mueble. Pero obviamente me quedó horrible. Lo quiero mandar con un carpintero para que lo lime súper bien. Y me lo deje como nuevo con esto nuevo. Aquí sí tengo que joderme las uñas para poder abrir. Estos dos pues no tienen mucha importancia porque aquí ropa interior es ropa que casi no uso o de gimnasio. Y aquí tengo una caja igual de chácharas de esta parte. Y de esta parte son productos que me han regalado que me ha faltado probar. O algunos que... Por ejemplo esta máscara de pestaña. Tengo una máscara de pestaña. Estoy esperando a que se me acabe para que lo pueda usar. Tengo un chorro de cosas. Un chorro, un chorro de cosas. En esta parte va mi televisióncita. Bueno, les voy a enseñar de lejos cómo se ve. Es esta parte la que les estoy enseñando. Aquí está mi tele con una calcomanía de salchichas. Quiero contarles que tengo una locura por cositas de perritos salchichas. Acá tengo esta calcomanía. Acá abajito está el Apple TV. Vean, soy tan inútil que pinté con esto arriba. O sea, por eso está así. Pero acá tengo otras cositas. Otro perrito salchiche lo compré en Target. Acá hay otras cositas de perritos salchichas. Mi tele. Y mi gorrito de Disneyland que le puse powder. Esta bolsita para mí es súper preciada porque también aquí los llevo a todos ustedes. Aquí duermen todos ustedes. Este es su recámara. Me encantan los pins. Se pueden dar cuenta. Aquí tengo todo esto. Y aquí es donde los guardo. Guardo igual acá mis cargadores. Esta cosita. Todo esto va en esta bolsita. Si vieron Black Mirror se van a dar cuenta y van a entender por qué tengo esto en casi todos mis dispositivos. En mis dos computadoras tengo esto puesto. Y bueno, acá está la compu. Aquí hay otro perrito salchicha. Que bueno, aquí es donde pongo esta cosa de USB para la cámara. Porque ahí se sostiene chido. Aquí es donde me maquillo, trabajo y veo la tele. Y a veces como aquí, como lo van a ver ahorita. Aquí está mi desayuno. Vean, las voy a enseñar. Ahorita que termine de grabar voy a desayunar. Acá tengo esta cosita donde guardo todas mis plumas. Este mini tripié. Guardo un chorro de cosas porque aquí les digo que es donde trabajo. Y acá tengo mi área pequeña de maquillaje. Acá tengo labiales, bases, cremas. Un chorro de cosas que pues sí me sirven. Y también aquí como que se me trabaron unas cadenitas. Acá tengo otras cositas que son iluminadores, bronzers. Tengo otras cosas que son igual tonterías, plumitas y todo eso. Acá mi llave, mi cargador. Más productos de maquillaje. Mi desayunito que ya me muero de hambre. Y en este cajoncito de acá abajo. Ay no, tengo que pintar esto urgentemente. Qué asco. Tengo todo lo que es mi cuidado de piel, de desodorante, desmaquillante, cremas. Todas esas cosas. Y allá atrás tengo un chorro de tonterías que tenemos todas las mujeres que no sabemos por qué lo tenemos todavía. Y acá abajo tengo pijamas, ropa que casi no uso. Y pues acá está todo amontonado. Así que vamos a entrar. Aquí pueden ver, pues no hay mucho. El baño es típico, ¿no? Como todos. Acá tengo todo para exfoliarme la cara. Todo lo tengo en esa esquinita. Mi cepillito. Esto sí es especial porque es un perrito salchicha. Y aquí es donde tengo mi cepillito. Acá tengo mi jabón. El lavabo. Aquí abajito tengo otras cosas. Esto ya es como que más íntimo. Toallas sanitarias. Cremas para lavarme el rostro. Mi ropa sucia. Y pues acá está. Esto no es tan importante tampoco. La taza. Estas florecitas me las regalaron el día de mi cumpleaños. Así que lo bueno es que son falsas porque a mí todo se me muere. La taza. Y acá pasas como una cosita así que divide. Y aquí es donde me baño. Aquí están mis productos para el cabello. Que estos la verdad se los recomiendo un chorro. Son 100% veganos. Y no contienen sulfato. Que eso es lo que nos daña el cabello. Estos dos son mis preferidos. Shampoo y acondicionador. Y esto que restaura cañón mi cabello. Desde que lo estoy usando. De verdad se volvió mi preferido. Si pueden probar esta línea. Pruébenla. Está muy buena. Huele delicioso. Y aquí vamos saliendo del baño. Eso es todo lo que hay aquí. Todo esto es lo único que hay en mi cuarto. No tengo absolutamente nada más. Pero justo es aquí el lugar donde grabo. Justo, justo aquí. Y este fue el room tour de mi cuarto. Ya ven. Muchas, muchas me lo habían pedido por Instagram. Me habían dicho. Pau, un room tour. Pau, un room tour. Pau, un room tour. Y pues aquí está el room tour. Espero les haya gustado mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales. Porque normalmente ahí cuando voy a comprar cosas nuevas. Es cuando les pregunto si les gustaría verlo en mi cuarto. Como creen que se ve. Así que vayan a chismear por allá. Por favor no olviden sonreír intensamente. Ser felices. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Muy tranquilos a la vida. Porque de verdad la vida es preciosa. Nada más falta verle el lado bonito. Te quiero muchísimo. Que tengas un excelente día. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.